Hoy, directora de Abastur 2024, gracias por estar con nosotros, bienvenida. Al contrario, Joely, buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. El sector turismo es sin duda un motor de crecimiento económico y también generador de empleo. Aprovechando el cambio de gobierno a nivel federal, por supuesto, pero también a nivel estatal, por lo menos nueve estados que cambian de gobernador, de una visión del sector turismo, ¿qué necesitan los pequeños emprendedores para seguir desarrollándose y, por supuesto, los que son ya un poquito más grandes? Mira, pues ahorita escuchando también tu nota anterior, lo que veo y lo que tú también sabes, que el turismo es uno de los pilares más fuertes para nuestra economía en el país. Entonces, afortunadamente, bueno, ha habido una recuperación bastante importante en los hoteles, en los restaurantes y esto se ve reflejado en el piso de exhibición, ¿no? Que te platicaré también de lo que es Abastur y esta exposición, que es la más importante a nivel nacional y Latinoamérica de la industria de proveeduría, justo para este sector tan importante que son los hoteles y los restaurantes en nuestro país. Obviamente, en esta edición se van a revisar los retos que enfrenta el sector, también las soluciones. Según el Inegi, más de 4 millones 700 personas laboran en el sector turístico. ¿Cómo potenciar precisamente la creación de más empleos? Mira, sí, los datos que tenemos es justo este, 4.7 millones genera nuestra industria de la hospitalidad, nuestra industria del turismo. Tenemos un país muy rico en cuanto a lugares turísticos, no solo playa, ¿no?, sino también pueblos mágicos, ciudades muy importantes. Entonces, lo que tenemos y datos muy importantes que tenemos de la Secretaría de Turismo y también del Inegi es que va a haber aperturas muy importantes el año siguiente. En 2025 de restaurantes se espera un crecimiento del 4% con una apertura de alrededor de 80 mil unidades. Y en hotelería, pues en hotelería también estamos muy bien, estamos con aperturas importantes, con cadenas hoteleras de gran nivel. Así es de que, bueno, pues hoy, el día de hoy tenemos 25 mil 900 hoteles alrededor de nuestro país y, bueno, con aperturas para el siguiente año alrededor del 2%, siempre es un poquito más bajo que el restaurante, obviamente por la inversión que se necesita. Oye, en el Abastur van a tener evidentemente lo más top, lo más interesante, lo más innovador que el chef, que una cata. Evidentemente, pues es una experiencia muy rica. Pero, ¿cuál dirías tú que es el ingrediente mágico del turismo en territorio mexicano? Bueno, definitivamente el ser las personas, ¿no? Somos una industria totalmente de amistad, de hospitalidad, que es lo que nos destaca. Somos el sexto lugar, el sexto país más visitado a nivel mundial, el séptimo en infraestructura hotelera. Entonces, tenemos esto para recibir a todos los millones de turistas que vienen a nuestro país, internacionales y, bueno, también nacionales. Y justo en Abastur lo que nosotros ofrecemos, y es para este hotelero y restaurantero, también emprendedores que quieran entrar en este sector, es justo esto. Van a encontrar innovaciones, tecnología, lo mejor para tener equipamiento en sus establecimientos, dar el mejor servicio al huésped, al comensal, a la boda, al evento, a todo lo que ellos vayan a hacer. Toda esta proveeduría la van a encontrar justo en Abastur, que como te comento, pues es la exposición más grande e importante en México y América Latina para la proveeduría del sector. En 2023 México se ubicó, según los datos que nos comparten, como el sexto país más visitado del mundo. Hay mil ofertas diferentes, como decías, para hacer turismo en nuestro país, con variedad de precios. Pero ¿qué tanto afecta, por ejemplo, el tema de la inseguridad de la industria? ¿Cómo le están haciendo para mejorar esa percepción? Porque a veces pueden ser puntos aislados, focos rojos, pero ustedes tienen que seguir siendo competitivos. Así es, totalmente competitivos y están siempre innovando y ofreciendo una gran experiencia para nuestros consumidores. Llámese huésped, llámese comensal, siempre tenemos que estar muy alertas en qué ofrecerles, porque ahora el turista ya no solamente busca esa experiencia, bueno, solamente el dormir o el comer rico, que generalmente es importante, pero también necesita encontrar una experiencia más allá. La inseguridad, pues sí, existe y no podemos tapar el sol con un dedo, porque existe y pues finalmente las noticias a veces salen, pues a nivel mundial, obviamente. Pero yo creo que todos hacemos este granito de arena hablando bien de nuestro país, teniendo un excelente servicio para que nuestros visitantes y nuestros turistas se vayan con esa satisfacción y hablen bien de México, ¿no? No por nada somos el sexto país más visitado. Así es de que pues hay que continuar en esos top ten y pues mejorar hasta el lugar, que seamos un mejor lugar que estos otros países que están arriba de nosotros. ¿Cuáles dirías que son, no sé, las tres claves para subir del sexto, quinto y así sucesivamente? Bueno, seguramente y muy puntual, pues la calidad, el servicio que demos, que somos hospitalarios, que siempre tenemos una sonrisa, que tengamos, aparte de la experiencia, ¿no? Obviamente que cuando lleguen a nuestro hotel o a nuestro restaurante, nosotros estemos preparados con lo mejor, con la innovación, que sea una experiencia completa para nuestro huésped y nuestro comensal y que esto haga que siempre México esté en ese nivel, en ese top ten y que no nos bajemos de esa lista, ¿no? Que siempre estemos ahí. Ahora también hay un punto muy importante es que los restaurantes ya estamos dentro de la estrella Michelin. Entonces también hay muchos turistas que vienen a, que buscan su experiencia, a dónde ir y buscan a qué lugar ir que tenga esta estrella. Y en México, orgullosamente, tenemos muchos ya con estrella. Justo tuvimos nuestra rueda de prensa en Puyol, que pues bueno, pues fue, ya tiene galardón de dos estrellas Michelin. Así es de que eso es parte de lo que necesitamos seguir haciendo, hacer las cosas bien, como siempre las hemos hecho en el sector turístico, en el sector turismo y dar la mejor calidad y la mejor experiencia para nuestros visitantes. Yesenia, pues hay una cita en esta edición de Abastur. Sí, 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 las fechas se las recuerdo o no las he mencionado, creo del 28 al 30 de agosto, ya la semana que entra. Los espero en Centro City Banamex de las 10 de la mañana a las 7 de la noche. Todos los hoteleros, sé que tu programa se escucha a nivel nacional, así es de que todo aquel que tenga un hotel chiquito, mediano, grande, restaurante, servicio de banquetes, o que quiera emprender en este sector tan noble, bienvenidos, los esperamos en Abastur. Pueden hacer su registro en www.abastur.com y los esperamos con los brazos abiertos. No solo es exposición, tenemos también muchas experiencias dentro del mismo evento, con catas, como tú bien lo mencionaste, un escenario con experiencias gastronómicas, el Hospitality Summit es un congreso con grandes temas del mismo sector, así es de que muchas experiencias les esperan en estos tres días. Yesenia Vázquez Monroy, directora de Abastur 2024, gracias por estar con nosotros, buena noche. Gracias a ti, buenas noches.